Hola, soy Julián, quiero mandar un aquí desde los camarines, quiero mandar un saludo afectuosísimo a Lizama Producciones, a Gary particularmente, amigo, ex pareja, un abrazo muy grande a todo el equipo de producción que trabajan fantástico en estos tres días, tres jornadas aquí en Renca, así que un abrazo grande y nos vemos la próxima. Hola, soy Julián, quiero mandar un saludo afectuosísimo acá, terminando la última jornada que está Patria en Renca, a todo Lizama Producciones, a Gary, a Hans, a todos en su equipo, que han trabajado fantástico, la verdad que es una producción de lujo, ustedes son muy simpáticos y hacen sentir a uno como en casa, sí que de verdad, el éxito, la cantidad de público y los shows han sido todos espectaculares. Muchas gracias y nos volvemos a ver en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!